Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo. Colegios abandonados, hospitales escondidos dentro de la maleza y vías destruidas forman parte de las 1.300 obras de infraestructura o elefantes blancos descubiertos por la Contraloría General de la República y que esperan ser revividos gracias a la estrategia Compromiso Colombia. Se han recuperado 308 proyectos por más de 6.8 billones de pesos y eso es supremamente importante porque es en los 32 departamentos del país. 32 departamentos en donde se ha reiniciado la construcción de más de 238 colegios que beneficiarán a miles de estudiantes. Más de 183.000 niños hoy son beneficiarios de estos más de 231 proyectos que se han beneficiado. El 77% de la inversión en educación está aquí. Y es que en la titánica labor de revivir estos elefantes blancos, el ente de control ha logrado reactivar 12 proyectos de infraestructura hospitalaria. Por eso es tan importante que las inversiones en salud, en saneamiento básico estén bien hechas. En cada uno de nuestros sectores en el día a día las podamos lograr para que de una u otra manera esa platica que es de todos los colombianos llegue a quien más la necesita. San Andrés, El Eje Cafetero, Cauca y Chocó fueron algunos de los diferentes destinos visitados para agilizar la reactivación de las grandes obras de infraestructura. Entonces necesitamos es que ustedes lo hagan y lo hagan bien hecho. Obras que se contrataron en el 2010 y estuvieron paralizadas desde el 2015, que se han reactivado en febrero del 2020 gracias a la participación de la Contralorada General de la Nación. Adicionalmente, el ente de control ha emitido más de 396 alertas por presuntos sobrecostos, logrando una reducción circunstancial de estos, obteniendo beneficios para el patrimonio público por cerca de los 33 mil millones de pesos. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.